Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de fundamentos de Bootstrap versión número 3 que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos comenzando a utilizar el efecto de scrollspike que vemos en muchas páginas responsive y bueno vamos a hacer acá un efecto tipo scrollspike utilizando las instrucciones de Bootstrap, ok, vamos a crearnos acá otras dos zonas que concuerden con los enlaces, esta sería la zona 4, a ver aquí, zona 4, zona 5 y aquí sería zona 5 lógicamente a esto tengo que cambiarle los colores acá me voy a ir y le cambio en los estilos los colores sobre todo los colores de fondo ok aquí en el color de fondo podemos colocar un orange pero el color de la letra se lo vamos a poner en black y aquí podemos utilizar un color grey con la letra black también muy bien revisemos como va quedando disculpenme aquí un momentico ok no le cambio aquí zona 4, zona 5 guardo ahora si debe quedar bien es correcto de hecho el color blanco se ve mejor sobre la superficie gris refrescamos refrescamos y lo vemos muy bien entonces vamos a crearnos acá también un div pero como una class que sea div height así y le vamos a poner un height de 600 píxeles entonces me voy a llamar a este div height que tengo acá lo copio y lo voy a pasar como una clase ok vamos a refrescar aquí se amplía la zona 1 ok vamos a hacerlo igual class div height para la zona 2 igual aquí igual aquí e igual aquí abajo vamos a revisar y ve que ahora ya se puso de 600 píxeles el height si lo amplio ve que ocupa buena parte de la pantalla lo que sería las zonas que vamos a visualizar ok ahora ve el efecto como tal nos dice de que esta zona debe estar fija la zona de aquí arriba tiene que estar fija y vamos a ello eso está acá en el navbar aquí arriba y le voy a colocar acá lo siguiente navbar fixed top veamos como queda con navbar fixed top ve que ahora quedó fijo hacia arriba ok ahora vamos a hacer lo siguiente a continuación voy a irme a cada una de las opciones que tengo acá de href y le voy a colocar numeral zona 1 numeral zona 2 numeral zona 3 numeral zona 4 y numeral zona 5 cuando cuando refresco vamos a revisar aquí y vamos a ver si le doy opción 1 acá en la parte roja opción 2 me pasa para la verde opción 3 me pasa para el azul opción 4 me pasa para la para la orange para la color naranja y la opción 5 me pasa para la zona gris es decir los enlaces del navbar están ya cuadrados con lo que tiene que ver incluso si yo lo doy aquí opción 5 me paso directamente para el gris opción 2 me paso para el verde opción 1 para el rojo y así sucesivamente ok muy bien para poder entonces ver el efecto final el del scroll final me tengo que ir aquí a la etiqueta body y aquí en la etiqueta body voy a utilizar a data spy es igual a scroll scroll y me tengo que colocar un data target pero este data target no tiene que ver con colapsar aquí con este que está acá sino con este de aquí con navbar collapse control c que es el de el menú y lo puedo llamar aquí con un puntico navbar collapse control s para guardar vamos a refrescar y vamos a ver ahora mira ve estoy en la opción número 1 y se marca en el menú mira como se van a ilustrar las opciones aquí en el menú opción 1 luego me voy al verde cambio para opción 2 luego me voy al azul cambio para opción 3 luego me voy al color naranja cambio para la opción 4 y luego me voy al gris y cambio para la opción 5 entonces este tipo de scroll es lo que comúnmente vemos en lo que son los sitios web responsive ok entonces bueno con esto cibernaut hemos cubierto los fundamentos de lo que es el bootstrap versión 3.0 hay mucho aquí que aprender ok ya estamos en el video número 15 pero ahora vamos a dedicar los videos restantes de este curso a realizar un proyecto práctico para poder poner por obra todo lo que aprendimos en estos primeros 15 videos del curso la intención es que puedas realizar un front end de tipo responsive utilizando bootstrap 3.0 te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video video número 16 de este curso hasta entonces 16